Bienvenidos al sorteo Loto Muy buenos días, feliz inicio de semana mis queridos jugadores Hoy es lunes 2 de agosto del año 2021 Ya son las 11 en punto de la mañana, estamos completamente en vivo Les saluda Belinda Roca en compañía de nuestro auditor Quien le da transparencia a cada uno de los sorteos Vamos a iniciar la diversión pegando y ganando con pegar 3 Así que les deseo mucha suerte, conoceremos el primer número afortunado Suerte Porque este es el 14 Segundo número, atentos Porque este es el 90 El tercer y último número ganador Les deseo mucha suerte, este es el 13 Repito con mucho gusto los tres números ganadores en pegar 3 Son el 14, el 90 y el 13 Y la diversión continúa junto a premiados Y te recuerdo que ahora tienes la nueva guía catracha Para que juegues y ganes a lo catracho Te deseo mucha suerte Conoceremos el primer tijito, suerte Porque este es el 4 Segundo dígito, atentos Porque este es el 1 Primer número ganador es el 41 Ahora conoceremos el segundo número ganador Con su primer dígito, este es el 2 Segundo dígito, suerte Porque es el 8 Segundo número ganador es el 28 Repito con mucho gusto los dos números ganadores en premiados Son el 41 y el 28 Jugadores te comentan que en el sorteo de las 9 de la noche de ayer El número afortunado fue el 02 Con su símbolo de sueños mujer Con este pagamos más de 2.900.000 lempiras Y con tu boleto en mano Dime tú que soñaste Conoceremos el número afortunado para la diaria Con su primer tígito, este es el 8 Segundo dígito, mucha suerte Y atentos porque este es el 8 El número ganador para la diaria es el 88 Con su símbolo de sueños platos En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la cabeza Y los números que lo relacionan son el 50 y el 11 Conoceremos la espera ganadora de Multi-X Les deseo mucha suerte Porque esta es 2X Tu premio de la diaria es multiplicado por 2 Esta linda mañana Y para todos nuestros jugadores de más uno Suerte Conoceremos el número afortunado Atentos Porque este es el 6 Repito con mucho gusto El número ganador para la diaria es el 88 Con su símbolo de sueños platos Para Multi-X es 2X Para más uno es 88 más 6 Muchas felicidades Les deseo una feliz mañana Lleno de esperanza Loto te cambia la vida Juega creyendo que serán posibles Esto fue el sorteo Loto